¡Hola! ¿Quiénes por aquí? Eso es, tened un buen día, y si no intentaré cambiar eso Esto es la vuelta en Pony Playtime Capítulo 2, y vamos a seguir, vamos a dar la palanca y supongo que nos irá que vayamos a ahí, porque es el único videojuego que nunca, un videojuego minijuego que nunca ha jugado y sé que es el segundo por ende pero antes, como siempre ronda de saludos bien pues, hoy son 5 saludos así que empecemos el primer saludo es para Jhacks, así que es aquí te mando un fuerte abrazo, para que lo disfrutes el segundo saludo es para José Martín, así que rindo el fuerza es para mandarle un fuerte abrazo el tercer saludo es para Vicky, así que rindo el fuerza es otra vez, para mandarle un fuerte abrazo el cuarto saludo es para Adrián, así que rindo el fuerza es otra vez, para mandarle un fuerte abrazo el último saludo es para Anastasia, así que rindo el fuerza es una última vez, para mandarle un fuerte abrazo no quiero imaginarme que pasará cuando haya más de 5 saludos, la verdad a ver que me cuentan me hablan de dónde me hablan de algún sitio o no bueno, entiendo que es cosa de la palanca a ver, que me dices mami vale, sí, siguiente juego Wakabagi y aquí está Puga Pilar, vale, sí stay choose entonces Wakabugi este es el único que no he jugado a partir de esta parte del juego ya no sé nada tengo un dibujo así que vamos a ver esta parte del juego es la única que no conozco o sea que me da miedo hay muchos, vale, hay juguis y colores ah, esto lo puedo abrir oh vale o sea, aquí se guardan las manos excepto que no me interesa porque ya tengo una mejor o sea, ay, que mono esto tengo la ojo vale, me han cerrado hay túneles la tele welcome to Wakabagi welcome to Wakabagi this advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities vale a dual palm grab pack will be provided to you for this test around you are 18 sizable holes an adorable huggy wuggy toy could appear out of any one of these holes if one comes out dobbanov uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho, nueve, diez ... hay 18 si o sea, como que buena suerte o sea hombre, hola, ¿que tal?, buf, esto va a ser complicado esta va a ser complicada vale, o sea, tengo que darle a los 18 humis que salen Sí, diviértete tú también Wow, y está oscuro Vale No veo ningún Huggy Escucha, que no veo ninguno Ahí, ahí 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 hay uno Vale, vale, entiendo Vale, con calma Poco a poco, ahí hay uno Ahí hay uno, vale Ah, 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 no dispara Dispara, no dispara No dispara ¿Por qué no disparaba? Le he dado a todos los clics posibles y no disparaba ¿Qué? ¿Cómo? El juego está súper mal hecho Fin, otra vez, venga Revivimos y a darle duro Otra vez aquí Es Es como que a veces no funciona el clip No sé, es raro Voy a, voy a Entiendo que es de mi ratón y no del juego Es que en el tercer juego me va genial Así que a lo mejor sí que sea juego Porque mi ratón como tal no va mal Vale Hay uno Hay uno Hay otro Ah, sí, tengo que dar al Huggy Ya no vale darle al tubo Tengo que darle al Huggy de verdad Ese, vale Aquí no hay nadie Ahí hay uno Vale, hay uno Vale Atentos O sea, esto es Finalmente Fight at Freddy's ¿Por qué si todos los juegos definen Hay un Fight at Freddy's? Siempre O sea, falso Medio mal hecho Pero hay uno Ese no lo había visto Vale Hay que tener cuidado con los Que están escondidos Los tubos Vale Huggy Claro, entiendo que estoy rompiendo Un poco de experiencia Porque tengo el brillo al máximo Del juego Me acabo de acordar ahora Que lo subí la última vez Pero porque no se veía nada O sea, esto sin brillo Es imposible, ¿no? Hay uno Bueno Vale Es la mano verde La que no dispara Vale Son las dos las que no disparan No disparan cuando quieren Dispara Pero, ¿dispara? Dios mío Que no dispara Dios mío Puedes hacer el favor De disparar, hermano Uf, ha acabado Menos mal O sea, es que Lo digo verdad O sea, spameo O sea, me pongo a hacer así Y no dispara Me pone súper nervioso Menos mal que ha acabado Menos mal Vale Ah, ¿por dónde me lo das, Mommy? Eh, Mommy Ah, por aquí Los colores Eh, o sea Vale O sea, está bien hecho el juego Realmente La única parte del código Que necesitas saber Porque es la única Que es diferente En todas las partidas Es la del final del juego O sea, que Está arreglado el juego Porque antes En plan Era al azar Porque como todo No da igual Y ahora creo que no Porque primero Todas las combinaciones No se puede En el episodio pasado Digo, o sea Probé a abrir el tren Y no se podía abrir Bueno, abrir sí Pero lo que digo es Puedelo en marcha Que grab packs Claro, es que te dan uno nuevo Para que hagas nuevo Acaba A Huggy A ver Esta zona Me da miedo Voy a ir Me da Vaya, vaya Ah Eh, una figura Correccionable Vale, ahora que Ah, vale Uuuu Opa Bueno Shup Vale, arriba ¿Eso qué hace? Eh, un gato Qué mono Da el botón Para darme Comer caramelos No, que los gatos No pueden comer caramelos Casi Casi le doy Pero no pueden Comer caramelos Son gatos Sí que pueden Yo creo que no Yo creo que un gato No puede comer caramelos Acaba de comprar Que estoy grabando Que si me pasa Lo que pasa Eh Power the future Vale, ¿dónde estoy? Abajo del tirón, ¿no? Vale, él está tapado O sea, tendré que ir aquí Pero está tapado O algo saldrá de ahí Y empezará a perseguirme Espero que no sea Ninguna de las dos Por aquí no puedo ir Pero por ahí no hay nada Aquí no hay nada Como he dicho, ¿no? Una palán Vale, lo que he dicho Algo me va a empezar a perseguir Y ahora esto se romperá Ya no sé la música de persecución ¿Qué está pasando? Ah, es el juguibui rosa Este bueno ¿Qué tal, colega? ¿Puedes? Sí que puedo, sí Es el juguibui bueno Adiós Gracias Acaba de spawnear, ¿verdad? No Pero Ahí sí Ya he spawneado Vale, porque así Voy por aquí Ya no está Vale No se ha abierto Acceso a esta parte de aquí Voy a Voy a Voy a incrustarla aquí ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto qué me permite hacer? Vale, abrir una palanca Ok Yo entiendo que tengo que llevarme eso conmigo Ah, vale, claro Son vías Y esto romperá las tablas Espera aquí, Barry Ven conmigo, Barry Barry Vaya nombre, Barry Ok O sea, tengo que poner aquí Entiendo, o sea La cojo La pongo aquí Y aquí Otra vez Vale, aquí hay dos recetas Vale Otra palanca Otra palanca Barry, ven conmigo Barry Por favor Barry Vale Cart Corridors Pasillos de cart Vale, por aquí es el último lado de Barry Entonces tengo que abrir Eh Una cinta Es lore, ¿no? Entiendo Bueno Tengo que ver electricidad aquí Vale, vale Entiendo cómo va esto No lo entiendo, pero ¿Esto qué? Abrir esto Lo pongo aquí Pillo eso Pongo aquí Pillo esto Lo pongo aquí Y empuja a Barry Ahí Dale, Barry Dale Puzo súper fácil Y yo pensaba que este Puzo Que este juego era el de los difíciles Eh Bien, pues Barry A darle duro Colega Entonces sigo Tú por delante, Barry Vamos, vamos Y Vamos, Barry Bien Boom Espero que no me maten estas tablas Barry No Barry Barry ¿Voy con él? Mejor no voy con él Vale A ver Me está petando el juego Me está petando el juego Me dan mal las pinas Salgo, salgo Salgo, salgo Vale, vale Vale, vale Aviso legal Como siempre hago Si se empieza a escuchar No es mi culpa Es culpa del juego Que me va a empezar a meter Jumpscares Porque está explotando el juego De manera increíble ¿Vale? Y yo he hecho todo lo que podía Para arreglarlo Bueno, he dicho esto Seguimos A darle duro pues Venga Eh, para abajo Uh Pero es que yo no sé Si se me escucha bien o mal Hasta que acaba el vídeo Entonces, vale Aquí se me debería escuchar bien Debería ¿Dónde se va? ¿A qué? ¿Puga Pilar? ¿O cómo va esto? Vamos a darle a Puga Pilar Que llevo poco tiempo grabando He sido rápido ese minijuego Si Pregunta Si he jugado antes a estos Antes no Vale, estatuas Vale Este juego de aquí Estatus Me lo sé de memoria Eh Ah, vale Eso no me lo sabía de memoria Eso parece Ah, vale Doble mano Vaya No, entro mismo Eso no me acordaba Vaya Una cosa Por aquí supongo Que, o sea Yo no me sé Cómo llegar al juego Me sé El juego en general Este perro Anglituler Lo que hace el perro Es perseguir Vale, porque hay puzles Aquí también Esto que causa Ah, que voy a subir ahí Vale Entiendo Vamos a hacer puzles La verdad No tengo que hacerlo Vale Como los speedrunners Ya está Yo me he visto un speedrun De este juego Para algo Oye, ahora acabo con esto Ahora que me paso el puzzle Que O sea, sinceramente No voy a hacer el puzzle Vale, eso se abre Porque ¿Qué era? Era dar Me ha dado mal el click Que seguramente Bof, esa parte Sí que me va a costar Para darme a explicar Que si me muevo Cuando la luz está apagada No, encendida Que me matan Bienvenido a Stachus Vale Vale Vale, sabe Puedo mirar Pero no moverme ¿Y Puga Pilar ¿Dónde está? Ahí está Ahí, mira Puga Pilar Puga Pilar Puga Pilar Es un poco Trusky, trusky ¿Vale? Ese perito de ahí Me va a perseguir Hasta matarme Entonces la luz está encendida Por lo que no voy a mover Entonces ahora que Me va a dar en esto Ahí está Mami Vale Era triste irse Vale Ahora explico Cuando se calle Porque si no me entero Vale Vale, explico Lo que me ha dicho es En pocas palabras Que Que todos los niños La abandonaban Y que la llamaban Mami No porque fuera su madre Sí O sea Que no porque sea su nombre Mami Sino porque es lo más parecido Que tenía una madre Heart Uy Me da Es complicado Me da complicado Venga A darle duro Es una mala idea Es una mala idea ¿Verdad? Es una muy mala idea No da tiempo Me ha pillado otra vez el tubo Me ha pillado otra vez el tubo ¿Qué? Vale No me veo tan difícil Me ha quedado claro Me pilla a través el tubo A ver Eso Sobre momi Que siempre Siempre le ha abandonado A los niños Porque van una vez Aquí a jugar Y vuelven Le llaman momi Porque es lo más parecido Que ante una madre Es un poco triste Y no ha ocurrido nada más Así que creo que no hay nada más Ah sí Que como yo soy un trabajador Que no le importa Si yo me muero aquí Y me quedo Porque como yo he trabajado aquí Y he estado aquí mucho tiempo Que si alguien se merece Porque como le he creado yo Se supone Porque soy un trabajador Si alguien se merece quedarse aquí Soy yo La verdad de Pugapilar Es que Cuanto más rápido vas tú Más rápido va él Me roto las piernas Porque me he caído Lo cual es malísimo Ahora voy a Lizzie ¿Vale? Ahora voy a Lizzie A ver si no muero ahora El hard es para el coleccionable Para el 100% de juego Yo no quiero Vale, ahí tengo que ir Eso de esta Pugapilar No sé Está ahí Me pilla Me pilla Como no sé si da luces Me va a pillar A ver A ver Por favor Engánchate Vale Dios mío Me ha costado O sea Lo de Swing ¿Cómo se llama esto? Swing es balancearse No me queda claro Aún en este juego Entonces ¿Por qué no he seguido? Porque si sigues La cosa es que No hay salida Ay que me he caído De broma Vale No voy a hacer el tonto Y voy a seguir el juego Desde aquí había un agujerito Creo Digo había Pero no veo ningún agujerito Pero sé que había uno Aquí Mira Wow Lo cual es que Cuando te apartes Las piernas Están en plan Saltas lento Ahora es mommy Hablando Vale Aquí me puedo morir Wow Casi muero ahí Me he chocado con el borde Borde Entonces Creo que es una buena idea Dejar el episodio aquí De hecho Vale Es una muy buena idea Dejar el episodio aquí Vale Y escuchadme a esto Porque Queda poco del juego Queda Escapar de mommy Puedes por favor Bajar la voz Gracias Escapar de mommy Hacer un puzzle con puentes Escapar de mommy otra vez Matarla Y acabar el juego Y creo que eso Durará menos de media hora Así que mejor dejar episodio aquí Para comprobar que se me escuche bien En lo poco que he jugado Y Ya está Así que Una vez he dicho todo eso Me puedo despedir Así que nada más Por aquí Nos vemos En la próxima Adiós Gracias por ver el video